Justo, qué bueno que menciona el caso de Diego y de Lozano, porque justo es lo que está haciendo Durazo ahorita y es lo que se pretendería que no pasara en Sonora. O sea, si le está dando espacios a un panista, a un padrecista, porque le ayudó en la campaña, por ejemplo, hay una denuncia contra Cristina Caballero, 07-68-2012, por fraude, por robar créditos educativos, y la tiene en alcoholes, y luego está poniendo gente de Agustín Rodríguez, exdiputado federal, que pesa sobre él y otros 20 funcionarios de Padres, un caso de tortura. Es lo que se pretende, que si usted puede evitar eso, haciendo contra la corrupción y la impunidad que está pasando en Sonora, justo que estas personas tengan su castigo si efectivamente tuvieron un delito, y resulta que ahora Morena, Durazo, les está abriendo las puertas, poniéndoles donde están los recursos. Mira, primero decirte que aún con el tiempo que nos lleve tu participación, contribuyes, ayudas, a que no haya corrupción, y que se tengan medidas preventivas, y que todo esto nos lleve a vivir en una sociedad mejor. Porque ya lo que estás aquí planteando, esta polémica, este diálogo circular, ayuda bastante, porque quienes han sido mencionados van a saber de que no hay impunidad y de que… Hasta ahorita hay impunidad, presidente. No hay impunidad, no, y que el hecho mismo, porque la impunidad tiene muchas connotaciones, puede ser impunidad jurídica y puede ser también pública o política. Entonces, el hecho de que tú puedas hacer una denuncia aquí es algo importante, no hay impunidad, aquí no se protege a nadie, no somos tapadera. Entonces, sí contribuyes, entonces ya vamos a que nos vamos a seguir viendo, nos vamos a seguir encontrando, vamos a seguir hablando de estos temas, son muy importantes.